¿Qué tal amigos de Depor3? Un placer saludarlos desde la cancha de Ciudad Universitaria En conjunto de Pumas entrenó con todo el equipo Para preparar el duelo ante Mazatlán Dentro de lo destacado Hoy por primera vez pisó la cancha de este estadio Dani Alves para entrenar con su equipo Ya parece ser que está todo listo Ya tiene la visa de trabajo Ya entrenó el parejo de sus compañeros Es la segunda práctica que tiene con el cuadro de Pumas Parece ser que ya será cuestión de tiempo Cuestión de minutos, de horas Para que el día de mañana debute el señor Dani Alves Fue el equipo de Pumas ante el equipo de Mazatlán El cuadro universitario nada más tiene a Mauri García Entrenando por separado Y la baja de Adrián Aldrete ante la expulsión Contra el conjunto de Cusos del Pachuca Dos partidos le dieron de suspensión para Adrián Aldrete Así las cosas en el esceno universitario Que se prepara para una gran fiesta Aquí en la cancha de Ciudad Universitaria El día de mañana que debute el señor Dani Alves Ya la gente hizo filas de boletos Ya se vieron los boletos Prácticamente volaron A pesar de que algunos de esos boletos Estaban por arriba de los 700 pesos Pero prácticamente volaron los boletos Para este encuentro entre Pumas y Mazatlán Que será sin duda alguna De los más vistos yo creo de la Liga MX en la temporada Ya que significará tal vez el debut de Dani Alves Como jugador universitario Que mejor que en su cancha Con su gente y el señor universitario Reportó para Deport 13 Víctor del Río ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!